Veracruz. Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, lamentó la condena de solo nueve años de cárcel para Javier Duarte, y afirmó que dicha sentencia no cubre ni con mucho el daño. Parece más un perdón a un delincuente que causó grave daño a los veracruzanos, dijo. Tras señalar que ello indigna y lástima, sostuvo que Duarte se dedicó a saquear el dinero del pueblo veracruzano, informó que Duarte tiene dos órdenes de aprehensión ejecutadas, lo que, lo mantendrá en la cárcel por muchos años más. En Veracruz, Duarte tiene dos casos abiertos, por lo que no saldrá libre en cuatro ni ocho años, agregó. Duarte, gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, fue condenado ayer a nueve años de cárcel tras declararse culpable de los delitos de asociación delictiva y operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Mensaje sobre el caso Javier Duarte HTTPS 2.s.barra.t.co barraspevx87x Miguel Ángel Yunes, arroba yo con Yunes, septiembre 27, 2018 Pesa la condena de nueve años, a los cuatro años y medio puede acceder a beneficios penitenciarios y como ya cumplió año y medio en prisión, en unos tres años más podría salir de la cárcel, según detalló la Procuraduría General de la República, PGR, Fiscalía. Yunes dijo que se tramitará ante Guatemala la autorización para actuar contra Duarte por el delito de desaparición forzada, que lo tendría en cárcel hasta 20 años. El segundo paso es proceder en contra de su esposa, Karime Macías, quien vive en Londres, ya que también existe una solicitud de extradición presentada en la PGR por fraude. PGR seguirá investigando Felipe Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, SEIT, de la PGR, aseguró que la investigación contra Duarte sigue abierta, sin importar que ayer un juez le dictó sentencia de nueve años de prisión. Sentencia insuficiente y ridícula por su parte, legisladores del PAN, PRD y 1100 calificaron la resolución del juez como insuficiente y ridícula.